¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vlog en el que vamos a hablar del mejor delantero español en la historia del fútbol. David Villa, el guaje que hoy, precisamente hoy, ha decidido colgar las botas como futbolista profesional. Bueno, hoy lo ha hecho oficial, hoy ha hecho el comunicado de prensa donde lo hacía oficial, pero se retira al final de la temporada con Bisel Kobe, que creo que es a principios de enero, donde tiene la final de la copa allí, y bueno, pues después de eso, dejará de ser futbolista profesional. Y personalmente, pues ya sabéis que yo soy muy fan de Villa, toda la vida fui muy fan de Villa, y es de lo que vamos a hablar en este vlog, un poco de lo que fue Villa para mí, un poco de sus números, un poco de otros proyectos que tiene, y bueno, pues evidentemente vosotros en la caja de comentarios, pues me podéis dejar qué es Villa para vosotros, o si lo consideráis el mejor delantero, si eres del Valencia, si eres del Zaragoza, si eres del New York City, pues, oye, cómo lo viviste, si es que tuviste la suerte de poder verlo, vivirlo, y bueno, pues aquí un pequeño tributo a bantero como la Copa en Pino, que os voy a contar. También os comento que en el canal tengo vídeos grabados con David Villa, o sea, tuve la suerte de poder grabar con él algunos retos de fútbol y demás, así que si los buscáis, el OPI 23 David Villa, seguramente os aparecerán, y bueno, pues los podéis ver, porque ya os digo, es un vídeo como con un colega más, pero haciendo retos de fútbol con el mejor delantero español de la historia, así de fácil, ¿sabes lo que te digo? de tú a tú con el Guaje, en plan de, venga, a ver quién tira mejor el esfalte, es Villa tú o el OPIRLO, son unos vídeos divertidos y la verdad que quedaron muy guay, pero bueno, vamos al ajo, vamos a hablar un poco del Guaje, cuando empecé yo, pues digamos, a conocer a David Villa, ¿vale? y os voy a poner en situación, porque es el recuerdo que tengo, digamos, más antiguo asociado con Villa, fue, digamos, en primero, segundo, tercero de la ESO, por ahí un día por la tarde, que salíamos de la ESO, salía de clase, yo tenía clase por las mañanas, parábamos a mediodía y luego por la tarde, ¿no? ¿Cuál era en primaria? Porque yo creo que por la tarde en la ESO ya no tenía clase, o en primero y segundo de la ESO sí, y en tercero y cuarto no. Bueno, fue por la tarde seguro, porque me fue a recoger mi padre y luego fuimos a la nueva, que es el pueblo donde es mi padre, que iban a ver una charla allí, donde iba Mejuto González, que era árbitro, dos entrenadores, que no me acuerdo quiénes eran, y también iba David Villa, que ya empezaba a hacer cositas dulces en el Sporting B, ¿vale? Todavía no había debutado en el Sporting A, y empezaba en el Sporting B como a repuntar, y es que me acuerdo que me hice una foto con él allí, y ya me saca a mí seis años, y si Villa de aquella tenía, pues ponte, 17 o 16 años, tenía yo 10 o 11, o sea que más o menos por esos números nos movemos. Y ese fue el primer recuerdo que tengo yo con el Guaje. Ahí fue donde, digamos, yo conocí a Villa, luego, claro, evidentemente ya, viendo la historia, debutó con el Sporting, la rompió con el Sporting a muerte en segunda, luego lo malvendimos porque el Sporting estaba empufadísimo y tuvimos que regalar a Villa, entre comillas, al Zaragoza, el Zaragoza siguió partiéndola, de ahí ya saltó al Valencia, en el Valencia, bueno, no os voy a decir del Valencia, de ahí al Barça, en el Barça pues tuvo una lesión muy grave que evidentemente un año pues le petó un poco, pero luego, pum, 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 siguió petándola en el Barça, del Barça al Atleti, del Atleti a New York City, donde hizo primero una escala en Melbourne City, y luego ya pues después de romperla en Estados Unidos decidió pues irse a Japón, al Wiesel Kobe con su amigo Andrés Iniesta, donde, pues bueno, allí digamos que en la liga no van muy allá, ¿vale? No van muy bien, pero bueno, ya veis, tiene una final de copa que puede ser, ping, la puntilla ahí para su carrera, para acabar con un trofeo. Sería lo suyo, sería lo máximo, y bueno, pues ojalá la vane. Esta camiseta que tengo aquí enmarcada, que la puse no hace mucho, los que seáis fieles al canal, pues ya veis que no hace mucho que la puse, es la del Mundial, es la de la final del Mundial, y bueno, pues para mi amigo Lopi con cariño esta camiseta es, digamos aquí, un detalle top. Tengo todas las camisetas de Villa firmadas, o sea, todas las que yo tengo me las firmó. Hay un vídeo en el canal donde, pues, se ve cómo va firmándolas absolutamente todas, también lo tenéis por si lo queréis ver, New York City de España, bueno, hay un mogollón de camisetas ahí. Y también me debe una del New York City que el año pasado me dijo en diciembre cuando tuve con él que me la iba a dar, pero al final, pues no me la dio, o sea, que te la tengo a punta, guaje, esa te apunta. Todo el mundo conocéis a Villa y todo el mundo decís, juegas un killer de la hostia, un muy buen delantero, pero os voy a decir el palmarés, ¿vale? Los trofeos que consiguió el guaje Villa, ahí van de carrerilla, ¿eh? Mundial, una Eurocopa, una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, tres ligas, tres Copas del Rey y tres Supercopas de España, además de ser el máximo goleador en la historia de la selección española con 59 mirlos, ¿vale? Así para cabras boca, o sea, datos bastante chingones, ¿eh? Vamos a tener ahí en consideración esos números porque yo todos los días, todos los días no te gano una Champions. Cada dos o tres sí, pero todos, todos no, o sea... Y también os voy a compartir los datos con la selección española porque son muy de locos, ¿vale? Los datos con la selección española, ¿vale? Que fue la mejor selección española que tuvimos, ese tramo en el que Villa también lo petó, pero quiero que lo escuchéis. 98 partidos con la selección, jugados, una pena que no llevas a los 100, pero bueno. 39 en amistosos, 19 de clasificación europea, 16 en clasificación mundial, 12 en mundial, 8 en Copa Confederaciones y 4 en Eurocopa. De esos partidos, 79 victorias, 7 empates, 12 derrotas. O sea, 79 victorias, ¿eh? 79, 7, 12, o sea, de locos. 59 mirlos y os los voy ahora mismo a destripar para que analicéis. 19 en amistosos, 13 en clasificación de Eurocopa, 9 en mundial, 8 en clasificación de mundial, 6 en Copa Confederaciones y 4 en Eurocopa. Además de 3 hat-tricks y 12 asistencias. Bastante bien, unos números importantes con la selección. De hecho, ningún delantero ha conseguido marcar esa cifra de goles. Y bueno, permíteme que lo ponga en duda, pero creo que va a costar que llegue uno que lo haga, ¿eh? Y buscando el dato de goles totales, en todos me parecía que fueron 383 goles en 736 partidos. Pero yo tengo el recuerdo de que en New York City le homenajearon por los 400 goles. Entonces, no sé si aquí alguien se come goles o no se contabilizan de alguna historia, pero yo creo que pasó de los 400 goles como profesional, ¿vale? En esos comentarios vosotros, si lo tenéis más controlado, tampoco pude buscar muy a fondo, ¿vale? Os soy sincero, no puse a indagar ahí fuentes ahí de información profunda, pero en todos los posts y demás ponían esos datos. Yo creo que se están comiendo unos cuantos goles, porque ya os digo, en New York le homenajearon con eso. Y de hecho, el día que lo homenajeaban por los 400 goles, si no me equivoco, marcó doblete. Fueron 402. Si no me equivoco, y hablo muy de memoria ahora mismo. Menuda broma de números este chavalín, ¿eh? Este parece que un poquitín de meterle la bola en el jaulón sabe. Hay algunas cosas que sí que me molestan un poco, como por ejemplo, lo que hablamos, que no llegas a los 100 partidos en la selección absoluta. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el Mundial de Brasil, que hicimos un ridículo absoluto, Villa no jugó más que un partido contra Australia, que marcó un golazo de tacón, ¿vale? Pero ya era un partido intrascendente, o sea, no servía para nada. Que no haya acabado la carrera en el Sporting, aunque fuese un par de partidos ahí, un par de pachangues enseñando a los delanteros a meter goles aquí, evidentemente el caché de Villa, el nivel de Villa y el propio David Villa no pueden venir al Sporting tal y como está ahora mismo. Dirás tú, López, ¿pero por qué? Vaya tío, no sentía los colores. Ya de mano el límite salarial no te lo permite, ¿vale? Porque hay una historia de que tienen que hacer un baremo de los últimos contratos y desde ahí solamente se podría reducir un 50% su salario para firmar por un equipo. Bueno, una movida legal por el límite salarial que ya no lo permitiría y por otra parte, pues coño, ¿a qué va a venir David Villa a meterse ahora mismo en el Sporting? Tiene una carrera brillante, tiene una carrera repleta de éxitos y venir aquí a lo mejor ahora ya con 38 años, independientemente del físico de que esté mejor o peor, tal y como está el Sporting ahora mismo, no creo que se quisiera meter ahí, ¿vale? Realmente sería muy frustrante para él porque a lo mejor él, por mucho que lo sienta, no tienes piernas para eso y no tiene un equipo que vaya a surtir de balones a lo guaje Villa, que sea el que les empuja el jaulón, ¿vale? Hombre, más efectividad que Jurjevic seguro que tienen, todavía. O sea, eso estoy segurísimo, así que... Yo me habría gustado verlo en el Sporting por lo menos ahí medio añín, aunque fuera de esto de enero a junio o algo así, pero bueno, con los directivos que tenemos ya es lo que hay, tampoco podemos esperar mucho más. ¿Qué va a hacer David Villa ahora? Aparte de colgar las botas y tomarse un poquitín de tranquilidad, pues ya lo sabéis, tiene Designated Player, de hecho os dejo el canal de Villa abajo, de Designated Player, por si queréis ir a echarle un vistazo. Es una productora que él tiene ahí, que está trabajando fuerte con ella. De hecho, ¿tenéis algún vídeo mío allí? Ahora que lo estoy pensando yo, sí, tenemos algún vídeo allí. Además, pues ya sabéis que acaba de fundar un equipo en New York, en el barrio de Queens, el Queensborough FC, van a jugar en la, digamos, segunda división Yankee, que no es la segunda división porque ya sabéis que son franquicias, la USL, si no me equivoco, la USL, si no me equivoco creo que se llama USL, y bueno, van a jugar allí. No van a jugar contra el New York City ni contra el New York Red Bulls, pero bueno, van a estar en otra categoría diferente y evidentemente en Queens hay una población de 2,3 millones de habitantes. Digo yo que un nicho para hacer ahí un equipo con afición va a tener, y vamos, es que claro, tú ves que Villa funda un equipo y ya te pica la curiosidad, o sea, no es como si lo fundo yo, que iría yo y a lo mejor pues algún colega allí ayudarme a recoger balones, pero siendo Villa el que está ahí al frente, yo creo que la cosa tiene que tirar. Además de esto, tiene todas las escuelas de Divi7 repartidas por varios puntos del mundo, donde, bueno, pues tiene ahí formación de chavales que van ahí a aprender a jugar fútbol, a intentar llegar pues a ser profesionales como lo fue él. Entonces, digamos que tienen algunas cosas que hay para entretenerse, ¿vale? Tienen un poquitín de trabajo por delante. Aparte, hacer todos esos moviles que tendrá como embajador de fútbol, de la selección, como bueno, van por ahí Xavi Alonso, toda esta peña, pues aparte de todo eso, tienen sus propios proyectos y me mola muchísimo. Que eso, que cuando lo vea en persona se lo diré. Pues decir, oye, guaje, vamos a hablaros un poco del tema, vamos a ver cómo va eso del Queensborough, hay que hacer un blog ahí, hay que meterse un poco ahí. Si necesites un central contundente, todavía puedo perder yo aquí 10 o 12 kilos y ponerme machetear ahí por la segunda división Yankee. Pégame un toque. Así que nada, lo que hablamos. Por una parte, muy triste, porque se nos va el David Villa goleador, el David Villa jugador, llega un David Villa diferente con mogollón de historias y bueno, pues ojalá podamos seguir ahí al pie del cañón con él. Y yo por mi parte, chicos, pues también deciros que eso, que yo tengo la suerte, ¿vale?, de un jugador el cual, para mí, Jedi Os, ¿vale?, Jedi Os, futbolísticamente, no hay duda ninguna, salió del Sporting, ahí ya me enamoró en el Sporting y luego, pues evidentemente con la selección y todo lo que hizo, y un jugador que siempre te queda marcado, y un jugador al quito latres. Y tengo la suerte de que, pues, puedo hablar con él, porque por WhatsApp hablamos, grabé con él, tengo la suerte de que cuando vuelva, pues, si se puede volver a grabar con él y, pues, oye, imagínate, ¿qué quieres que te diga? Si tú imagínate, ponerte a grabar un vídeo con, yo qué sé, el tu ídolo, pues, te explota la cabeza, pues, imagínate a mí, que te va más nervioso allí que un tonto, ¿sabes? Sobre todo, y eso, oye, que hay un chaval de aquí al lado, de tu villa, y, pues, no sé, y es normal, como tú, como yo, y cuando lo tienes delante, pues, sí, acojones de porque ya vi ya, pero cuando hables con él dos minutos, dices tú, joder, que Pancho y Estipago, ¿no? De puta madre. Así que nada, solamente quería dejar por aquí este vídeo, seguro que me olvidó de mil movides o de mil historias o tú que es del Valencia o del Zaragoza, dirás, oye, ¿por qué no hables de este gol o de este otro? Lo que queráis, podéis dejar en comentarios vuestro gol favorito del guaje, cuál fue el más importante, cuál fue con el que más chillasteis, fue el que marcó al Sporting con el Barça de Vaselina, para empatanos, puede ser, fue el que marcó en el Mundial, bueno, cualquiera, con la zurda desde medio del campo, el que rebotó en el palo y que había el rechazo y vuelve a tirar al palo y entró, tiene golazos, es que tiene muchísimos golazos y, bueno, pues oye, cada uno tendrá el suyo favorito. Yo, desde aquí, habrá que hacer algún vídeo más de Villa, ¿vale? Haremos un videuco de FIFA con él, alguna cosina, hay que aprovechar que este es el último FIFA que lo tenemos en carta normal, confío en que salga carta icono, vamos, lógicamente tiene que salir carta icono, que si hay cada jugador icono que, vamos, no llega ni a la suela de los zapatos, así que confiamos en Villa icono. Y nada, chicos, pues oye, todo el mundo del fútbol agradeció a Villa hoy y desde aquí, pues, mi pequeño granito de arena. Espero que os haya gustado, si es así, déjate un like, suscríbete, activa la campanita y, bueno, pues ya sabéis, abajo en comentarios y en mi Instagram, que también tengo fotos que subir con él, podéis ir a darle caña. Un abrazo. ¡Chau! ¡Gracias!